Esta historia comenzamos con una familia mudándose desde Michigan a Oregon que el lugar se llama el Palacio Rosa Después de bajar las cosas de la mudanza conocemos a Coraline, la protagonista de esta película Que suele disfrutar de la naturaleza por el jardín y con eso se topa con un gato que si no tiene nombre Y eso que investigue y se llama gato que vaya Y aquí conocemos a Waibi que se topa con Coraline quien andaba buscando un pozo que al final lo encuentra gracias a este Y acuérdense de esto que no servirá para más adelante Pero bueno, aquí ambos hablan y hablan y como que Waibi no le cae tan bien Bueno, es aquí en donde este le cuenta a Coraline que su abuelita es la dueña del Palacio Rosa Y que su abuela nunca deja rentar la familia con niños A lo que Coraline le responde, ¿de qué hablas? Y él mejor se despide De regreso a su casa Coraline le dice a su mamá si puede salir al jardín A lo que ella responde que no porque está lloviendo Que por cierto los padres no le dan bola Digo, los padres no le prestan atención ¿Por qué pasan trabajando virtual? Continuamos La mamá llamada Mel le entrega un regalo Que por cierto no es de ella, es de Waibi Entonces lo abre y al revisar Es nada más y nada menos que ella mismo un muñeco En fin Coraline va a donde su padre llamó Charles A ver si le presta atención Pero él también está ocupado Así que para que ya no le moleste Le da un pequeño libro de apuntes Que le dice que anote las cosas antiguas de la casa Es aquí que de tanto aburrimiento Comienza a notar las cosas que ve Oye Rubinol, ¿en qué minuto aparece la puerta secreta? Que de eso va la película Ah, cierto, tiene razón Y es que en eso se encuentra una pequeña puerta Que está cerrada a lo que llama su madre Entonces la mamá para que Coraline la deja de joder Va y le abre la puerta En donde hay, hay, hay nada Solo ladrillos Y ella se pregunta, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, detalles de la vida Cae la noche y es hora de la merienda A lo que su papá le hizo la comida Pero a Coraline no le gusta Y tiene razón, miren eso Es aquí donde mejor decide irse a dormir Pero no puede ya que su noche es interrumpida Por una rata No, mentira, es un ratón Creo Bueno, ella va y va siguiendo a la rata esta En donde ya se metió la puerta A lo que Coraline abre Y ve que ahora es un túnel Y sin pensarlo dos veces Entra sin miedo al éxito Ya adentro se da cuenta Que llegó a la misma casa de ella No Rubinol, no seas ciego Mira la enorme diferencia Es verdad Y es que en este mundo Todos utilizan botones como ojos Y es la única diferencia de todo Oye, no mientas Todo el mundo es diferente Si, ya cállate Porque esto ya es una mala señal Pero eso se solucionará más adelante Ya que ella se queda sorprendida Y le dice a la otra madre Que vaya a llamar al otro padre A lo que ve que también utiliza botones en los ojos Bueno, en este mundo Todos utilizan botones en los ojos Menos Coraline En fin El otro padre le hace la bienvenida a Coraline A través de un musical Tras esto A ella le está comenzando a gustar este lugar Y más porque sus padres andan muy cariñosos Y le hacen una deliciosa cena Con un rico pollo Wow Si a mí me alimentaran así Con un trencito Que reparte café Yo me quedaría para siempre Y claro Focos que se convierten en una bebida Joder ¿Cómo hace eso? Es una magia Ah, y para rematar Le dan un pastel Pero bueno Ya es hora de dormir Y dentro de su cuarto Este encuentra unas cosas Que en su otro cuarto No había Es más Hasta las muñecas hablan No Eso ya es locura No confundas las cosas Bueno Continuando También le pone una pomada en su herida Y así Se queda dormida Al despertar Coraline se da cuenta Que inexplicablemente Regresó a su mundo actual Y te preguntas ¿Cómo lo hizo? No preguntes Solo Cósalo Ah, solo ve a su muñeca Y la herida que tenía en su mano Ya sano Luego de eso Baja al lugar de la puerta Y descubre que otra vez Está sellado con ladrillos A lo que ella decide Contarle a su mamá Mel que tuvo un sueño Casi real Y no le creen Al día siguiente Llegan unos encargos a la puerta A lo que ella decide Ir a entregarles Y aquí conocemos al señor Bobinski Que vaya a su bigote En fin Segundo en entregarles Es a una señora Que le dicen a Coraline Que entre a su hogar Y aquí conocemos a Spik Y a la señora Llamada fusible Digo Fossible Como sea de A la noche siguiente Coraline pone un pedazo De queso Para que venga el ratón Y de nuevo se abra la puerta Pequeña Mientras ella se hace la dormida Ocurre lo que estaba esperando El ratón aparece Y se lleva el queso A lo que ella va A toda bala feliz Y decide entrar por segunda vez Mientras llega Donde su otra mamá Decide irse al jardín A disfrutar De las maravillas De ese mundo Ay claro Está mucho mejor Más que en la otra realidad De regreso a su hogar Ya en la cena La otra mamá Le dice a Coraline Que aún le falta Mostrarle a Wybie Pero él En ese mundo No puede hablar Y así salen a disfrutar Del gran espectáculo En el circo Del señor Bobisky Y en el momento de dormir Así como la vez anterior Coraline se despierta En el mundo real En fin Ahora sale a pasear Con sus padres Y otra vez Le cuenta Que fue Al otro mundo paralelo A lo que sus padres Otra vez no le creen Ya en su casa Coraline coge la llave Para poder abrir la puerta Y ver si ya no están Los ladrillos A lo que ahora Si está libre el paso Entonces entra Por tercera vez Y encuentra un mensaje Que dice que Le están esperando Las otras vecinas Para que vea Su show de teatro Una curiosidad Aquí el gato En el otro mundo Puede hablar Y recuerda que En el mundo actual No puede hablar Y además Él no tiene botones En los ojos Y puede desaparecer Y aparecer En fin Llegamos al show De las señoras Donde se ponen A cantar un clásico Bueno Sin mentir Les está para dormirse Saliendo de allí Se topa con la otra mamá Lo que le cuenta todo Pero en eso Entrando a la casa Wybie está muy triste Porque él sí es bueno Y esto no va para nada bien Y adentro se topa Con la sorpresa De que su otra malvada mamá Le da un regalo de botones A lo que ella no acepta Que le cosan los botones En los ojos Al carajo eso Entonces la otra madre Le dice que Si no se deja coser los botones No podrá quedarse A disfrutar en ese mundo A lo que ella no le importa Y le importa un pito Y decide irse mejor a dormir Ya dentro de su habitación Solo debe quedarse dormida Y aparecerá en su mundo actual Para nunca más regresar a ese lugar Al despertar se da cuenta Que de nuevo está allí Y vio que ya no funcionó Como antes Así que mejor decide Dar una vuelta por el bosque De allí En ese mundo Caminando Caminando Se topa con el gato A lo que le dice Que la otra mamá Creó todo Para que ella se sienta feliz Y que al final Se deje coser los ojos Solo es una creación De la malvada bruja Que hizo Y así quedarse con Coraline Que más adelante Descubriremos con más detalle Al final el gato Vio una rata Que lo capturó Y se puede notar Que también fue un engaño De la bruja Rellenándole con arena Ya en eso Llega a la sala de la bruja Coraline entra Y conversa Con la enferma esta Y le ofrece unos Escarabajos Uff Eso está brutal Y asqueroso Entonces aquí Coraline dice No eres mi madre Discúlpate Ahora Coraline Pero es en eso En que se convierte En una especie De Slenderman O Ayuwoki Por así decirlo Pero Continuemos Y ya de aquí En adelante Da mal rollo Pero continuemos Ya que Coraline No le pidió perdón A Michael Jackson Y este A través de un espejo La encierra En donde ya no puede salir Es aquí donde vemos A los fantasmas De los niños Ellos explican Que antes Los padres de ellos No le daban Nada de atención Y por casualidad Encontraron La puerta secreta En lo que entraron Y luego la bruja Les dio comida Todo lo que les gustaba Cosa que sus otros padres No hacían Hasta que llegó el momento De coserle los ojos Y ellos aceptaron Con la condición De quedarse ahí Para siempre Y la bruja Les consumió Sus almas Y los encerró Es aquí Que para liberarlos Le dicen Que busque sus ojos Pero en eso Llega Wybie A sacarla Y se entera Que la bruja Le cosió la boca A lo que Coraline Le libera Y se van A toda bala Hacia la maldita puerta Ya en este punto Wybie le manda De regreso Por la puerta secreta Ya que la bruja Viene enojada Por salirse Pero al salir De ese mundo Ya en su casa Hay un pequeño problema O problema brutal Ya que sus padres No aparecen por ningún lado Busca que busca Le tocan el timbre Y es Wybie real A lo que Coraline Le explica Todo lo que sucedió Pero Wybie No vino por eso Ya que su abuelita Le mandó a buscar La muñeca Que le regaló a Coraline Ya dentro Le explica un poco más Y también de la muñeca Ya que a través de la muñeca La espiaba la bruja Y de paso Le da un zapatazo Por la cabeza Porque no es la escucha Y además Le trata de loca En fin Además de eso Las señoras Le dan un anillo A Coraline Con lo que podrá ver Cosas perdidas O malas Y en su casa Con ayuda del gato Ve un reflejo En donde están Sus verdaderos padres Y le piden ayuda Luego Desaparecen Ah Pero ahora Ella sabe Donde están Y va toda emputada Al otro mundo Y en el transcurso De este El gato le dice Que a la bruja Le gustan los juegos Y es que Este dato Nos servirá Para más delante Y ya en el otro mundo Coraline Reta a la bruja A jugar una dinámica Para encontrar Cosas perdidas En donde si Coraline Encuentra a sus padres Y los ojos de los niños La dejará libre Y si pierde Le tocará ponerse los botones Así que Trato hecho E inician los juegos Del hambre Va para el jardín Con la ayuda Del amuleto triangular Puede ver un ojo De uno de los niños Y se presenta Un pequeño peligro Que al final Obtuvo el primer ojo Pero Tenemos que recordar Que tiene que ser Antes que la luna Se vuelva totalmente negro Así que Ahora es turno De las señoras Que encontró El segundo ojo Pero la tercera Se complica Ya que el señor De los bigotes De alambre No era él Sino era un montón De ratones A lo que le pusieron Una trampa Y cae Coraline Y la luna Se termina Ya cuando todo Está perdido Aparece el gato Que capturó el roedor Luego de eso Le entrega el ojo Faltante Y todo Se convierte En una avalancha De gris y blanco Ya dentro de la casa La bruja Se convierte En una araña Muy fea Y monstruosa Bueno Ahora falta Encontrar a sus padres Que con ayuda Del gato Logra hacerlo Ya que este Sirvió como distracción Para que le arranque Los ojos Y termine ciega Ahora si Coraline coge La bola de nieve E intenta irse Pero la bruja Esta distorsiona El suelo En donde se convierte En una tela de araña Muy grande Donde atrapa A Coraline Pero tranquilos Que a pesar De los esfuerzos De la bruja Coraline Logra escobutirse Y llegar a la puerta Tirándole un zapatazo A la Yuwoki Este Y por fin Se reencuentra De nuevo Con sus padres Que al parecer No tenían ni idea Sobre lo que estaba pasando Ya por la noche Los ojos de los niños Atrapados Le dicen a Coraline Que se deshaga De la llave Ya que la bruja Volverá por ella Y Coraline Ya sabe donde Ponerlo Y es en el pozo Pero justo justo En eso llega La mano de la bruja Y parece que tiene Vida propia A lo que impide Que tire la llave Pero tranquilos Que vino Wybie Para ayudarla Tirando la llave Y la mano Al pozo Y lo cierran En donde vemos Que al parecer Wybie Si le creyó Finalmente Y ahora si consiguen Acabar con la pesadilla Y bueno Todo terminó bien Creo Al día siguiente Todo felicidad La bruja se quedó En su mundo Y nunca más Podrá abrir esa puerta Porque la llave La tiraron al pozo Y Coraline Lleva jugo A todos los del palacio rosa Y así termina la película En felicidad Y fin Bueno mis amigos Un gusto siempre Narrar en colaboración Con mi querido amigo Edison Ya nos estaremos viendo En una próxima ocasión Y bueno Yo me despido Hasta el próximo video Que viene